se armó la campal en el pan asaltan a Eric Rubin y atacan a Federica de Cabá y otro crimen en Veracruz contra exalcaldesa del PRI y precandidata de Morena bienvenidos al caporal del 15 de febrero comenzamos así se pusieron los ánimos ayer en el estado de Veracruz en la ciudad de Veracruz en una interna panista ayer hubo una asamblea en Veracruz en los límites con Boca del Río una asamblea del pan para elegir a quien va a ser el candidato de ese partido a alcalde y empezó esta asamblea a las 9 de la mañana y terminó aproximadamente a las 5 de la tarde terminó con un enfrentamiento entre simpatizantes de los dos precandidatos uno Vingen Rementería y dos Miguel Ángel Yúnez Márquez quien es el actual alcalde y busca justo ser el pues reelegirse precisamente en el cargo resulta que hay una larga historia en torno de estos dos políticos uno es que el Vingen Rementería es ni más ni menos que hijo del senador del senador Julien Rementería a quien estás viendo en pantalla quien aunque no se ha destapado porque no son tiempos existe un grupo de panistas que lo está impulsando para que llegue a la gobernatura de Veracruz y Miguel Ángel Yúnez Márquez es hijo de Miguel Ángel Yúnez Linares quien fue gobernador de Veracruz así están los conflictos en la entidad los Rementería los simpatizantes de Rementería cruzaron acusaciones con los simpatizantes de Yúnez sobre pues este conflicto sobre esta agresión acusando que estaban infiltrando que estaban llevando gente que no pertenecía al partido el balance del día la interna terminó sin que se sepa quién había ganado la misma y Ramón Malpica Mota quien es coordinador de campaña de Vingen Rementería resultó herido en tanto que hubo una persona detenida con 150 mil pesos en efectivo en el lugar quien fue acusado de ser asistente de Vingen Rementería ahora bien el mismo Rementería ha dicho que va a impugnar el resultado de la interna que de manera preliminar se ha dicho que pues perdió ante ante el Yunes ante Miguel Ángel Yunes Nos quedamos en el terreno electoral mientras hoy hubo una manifestación este 15 de febrero hubo una manifestación afuera de Palacio Nacional en contra de Félix Salgado Macedonio precandidato a gobernador de Guerrero por Morena acusado de abuso sexual el senador con licencia se registró hoy mismo ante el Instituto Electoral del Estado y en un evento público pues envió un mensaje a las mujeres de Guerrero quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación en la cámara de senadores hay otro conflicto otra acusación hecha ahora en contra del partido de Morena por parte de su aliado el partido verde de verde ecologista de México que es lo que ha sucedido en las últimas horas y atención porque son problemas que se han estado repitiendo y que pueden tener más implicaciones debido a que este es un año electoral bueno resulta que Verónica Camilo senadora del partido verde aunque el verde y Morena son aliados ella se pasó a la bancada de Morena se pasó como parte ya de morenista no es lo mismo ser un senador de la bancada del grupo del grupo parlamentario de las alianzas que tejen los partidos políticos que formar parte ya tal cual que ser un senador de Morena con la salida de Verónica Camilo el partido verde queda con seis senadores la ley orgánica establece que para que se conforme un grupo parlamentario debe de haber al menos cinco cinco senadores por lo tanto el partido verde está a nada de perder su registro como grupo parlamentario en la cámara de senadores entre comillas porque el PRD tiene tres senadores el PES tiene cuatro senadores y los mismos senadores han hecho ahí ciertas maniobras para que no se haga valer lo que establece la ley orgánica de la cámara de senadores y sigan existiendo como tal cual como el grupo parlamentario del PRD y del PES esta pues este acontecimiento ha sido de el hecho de que la senadora del verde se haya pasado a morena ha sido criticado por el partido verde quien acusa gandallismo de morena en el senado atención como el partido verde ve cerca la posibilidad de desaparecer su grupo parlamentario o independientemente de ello está se está enflaqueciendo el número de enflacando el número de legisladores que tiene estas acusaciones son un tanto similares a las que hizo el PT a las que ha hecho el PT en donde dice nosotros les pasamos legisladores y ahora resulta que nos están quitando y los queremos de vuelta eso forma parte de las negociaciones que han estado haciendo los partidos políticos y que ha llevado justo a estas a estas confrontaciones y a este tipo de acusaciones en donde el partido verde acusa gandallismo en morena el pasado 13 de febrero el cantante Eric Rubin seguramente lo has de conocer fue víctima de un asalto en Polanco un asalto con ciertas características peculiares Polanco es una zona de altos ingresos una zona exclusiva en la ciudad de México una colonia y el cantante iba a bordo de su automóvil cuando lo asaltaron lo detuvieron para robarle un reloj un reloj Audemars Piguet que cuyo precio ronda entre los 3.000 a 34.000 euros de los 70.000 a los 800.000 pesos aproximadamente se ignora el modelo y el precio del reloj que le robaron al cantante pero los ladrones huyeron en un automóvil Audi de acuerdo con reportes preliminares hoy la policía de la ciudad de México en específico la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de México ha informado de la detención de una banda de asaltantes cuatro hombres y una mujer en la alcaldía Gustavo Amadero que portaban tres armas largas y 10 kilos de hierba a determinar por expertos por los peritos si es marihuana y el inspector en jefe de la secretaría de seguridad ciudadana Jesús Martínez asegura que ya existían de la existencia de esta banda y que registraron cuatro tenían registro de cuatro robos de relojes de alta gama con costo aproximado de 150.000 pesos cada uno en Polanco de estas características es la banda que ha sido detenida o bueno estas son las acusaciones que le están haciendo a esta banda y me voy a otra agresión también en contra de una figura pública bastante relevante y que lo debo de enmarcar también en el contexto de que hoy es el día de la mujer mexicana también esto es importante destacarlo sobre todo por el tema principal que voy a abordar o que estoy abordando en este video del caso Veracruz del cual te voy a mencionar en unos momentos ¿qué ha ocurrido? resulta que Federica Quijano ella es cantante de Cava o fue cantante de Cava fue víctima de una agresión en la ciudad de México la cual narró a través de su cuenta de Instagram acabo de de regresar de comer con mis hijos y veníamos en el coche de repente un tipo en la calle me empieza a gritar y me empieza a gritar de grosería y cuando voy pasando le pega mi camioneta bajo el vidrio y le pregunto por qué me está gritando y por qué está ofendiendo y está sin careta sin cubrebocas empieza a escupirme y a gritarme y a inventarme de groserías y me grita como si le digo oye ¿qué me estás viendo que estoy yo solo una mujer con mis hijos sola ¿qué falta? entonces acerca otro señor le dice ya mejor muévete mira señorita ya muévase y camine y este tipo volvió a regresar me volvió a decir y gritar de groserías volvió a patear mi coche entonces ahí mis hijos María empezó a llorar obviamente entras en pánico este tipo me va a pegar o sea y la verdad es que no se vale no se vale la alcaldía a Coajimalpa que mandaron unas patrullas para ayudarme y tratar de buscar al tipo pero pues no lo encontramos pero esas cosas no pueden pasar no pueden pasar o sea no podemos dejar que nos griten no podemos dejar que nos insulten no podemos dejar que golpeen nuestros coches que asusten a nuestros hijos ya paren con esto esto no puede seguir desde 1960 se celebra el día de la mujer mexicana el 15 de febrero este 15 de febrero fueron asesinadas dos mujeres que han participado en la política veracruzana estás viendo en pantalla del lado izquierdo Gladys Merlín Castro ella fue alcaldesa de Cozoleacaque en Veracruz de los años 2008 al 2010 ella está y también fue diputada local y ex coordinadora de la sede Sol Estatal ella está acompañada vemos del lado derecho está acompañada por Carla Enríquez Merlín ella era precandida bueno fue en el 2016 candidata a diputada local por el PRI y hasta hoy en la madrugada era precandidata de Morena a alcaldesa de Cozoleacaque por la fórmula Morena partido verde ambas fueron asesinadas aproximadamente a las 6 de la madrugada de este 15 de febrero fueron asesinadas al interior de su domicilio a balazos y atacadas también con un arma blanca en este hecho los agresores según han informado las autoridades de manera preliminar llegaron en una camioneta le dispararon al guardia del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz quien estaba vigilando la casa lo dejaron herido para poder cometer este doble asesinato atención el alcalde de Cozoleacaque Cirilo Vázquez Parisi se ha pronunciado sobre este lamentable acontecimiento vía Twitter estás viendo en pantalla su publicación también se ha pronunciado sobre este acontecimiento el Comité Directivo Estatal del PRI ha emitido dos esquelas y ha emitido una condena por este acontecimiento pero hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión el partido de Morena en Veracruz no se ha pronunciado sobre este acontecimiento hoy el gobernador Cuitláhuac García ha dicho que este ataque está relacionado con una presencia de casicazgos en la zona que el crimen busca enrarecer el tema electoral el clima electoral y que los casicazgos fueron solapados por administraciones anteriores aseguró que el gobierno no permite que actúen los delincuentes ni pacta con ellos y dijo que la fiscalía tiene dos líneas de investigación las cuales evidentemente no hizo públicas dado que las investigaciones están ejecutándose pero dijo que no habrá impunidad atención porque lo ha venido señalando en los últimos meses aunque he estado haciendo más énfasis en las últimas semanas y principalmente en los últimos días porque algo verdaderamente importante en materia de inseguridad está ocurriendo en el estado de Veracruz y que se está enrareciendo en efecto por el tema político y electoral en donde ni siquiera el mismo gobierno estatal está libre de estos señalamientos aunque quiere lanzar culpas hacia afuera no han sido los únicos ataques a políticos el de este lunes que se han registrado en los últimos días la semana pasada te informé que el precandidato de Morena a la alcaldía Úrsula Galván Gilberto Ortiz Parra fue asesinado a tiros en su camioneta también el pasado sábado el 13 de febrero te informé de la intervención de policías del estado de Veracruz de policías estatales intervinieron en la comisaría tomaron la seguridad del municipio de Orizaba en donde por cierto en la conferencia que ofreció el gobernador hoy hoy 15 de febrero recordó este acontecimiento y acusó de irregularidades en la policía municipal en la policía de Orizaba y defendió la intervención de la policía estatal y a la par pues nosotros vemos bien que haya una revisión también de la policía municipal de todas las policías municipales lo hemos hecho en otros municipios y no ha habido tanta este relevancia mediática vamos a llamarle así porque son cosas que se van haciendo es también parte de una estrategia de seguridad que nosotros tenemos de ir viendo que las policías municipales cumplan con todos los requisitos el que está bien pues ahí se queda los que no pues se les invita que pasen a hacer sus certificaciones el pasado 2 de febrero hubo otro ataque en la zona sur del estado este en contra de una fiscal regional Marisela Rojas y en contra de la diputada local de Morena Florencia Martínez estás viendo en pantalla justo los momentos de la agresión abajo a la izquierda vemos al escolta repeliendo la agresión de las personas que ingresaban a este a este lugar en aquella ocasión el gobernador negó que esto haya sido producto de un ataque político él dijo fue un ataque dirigido a la fiscal por el buen trabajo en el combate a la inseguridad por una un operativo una serie de acciones hechas una semana antes de esta agresión pero lo hace bajo la premisa de que en Veracruz hay inseguridad porque se está combatiendo efectivamente la inseguridad esa es la idea que ha estado tratando de pues ha estado compartiendo estas son las palabras que ha estado compartiendo el gobernador veracruzano cada quien decide si como tomarlas pero la diputada en aquella ocasión acusó que se trató de un ataque político que la agresión iba dirigida muy probablemente a ella debido a a personas que se oponen a las ideologías impulsadas o a los proyectos impulsados por Morena lo cual el gobernador chocó con las versiones expuestas por el gobernador ayer 14 de febrero se informó de la detención de José Ramsés por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa esta persona la están vinculando con este acontecimiento de la agresión a la fiscal y a la diputada local y le están acusando de ser el chofer de los agresores bueno tuvo una audiencia de vinculación a proceso en donde José Ramsés y su abogado lograron que el juez de distrito desestimara las acusaciones en su contra que ocurrió cuando procedía a salir de prisión cuando ya estaba saliendo de prisión fue detenido nuevamente por policías estatales ese grupo de policías estatales que el gobernador ha defendido con el cual esa corporación ha tomado las instalaciones de la policía municipal de Orizaba y los policías estatales detuvieron a esta persona a este acusado y le propinaron una golpiza para volverlo a poner a disposición del juez en el distrito judicial de Coatzacoalcos insisto lo acusan de ser el chofer de los agresores así así estuvo la detención tranquilo tranquilo no pasa nada tranquilo tranquilo quien habla es el abogado tranquilo 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 esa fue la segunda detención hecha momentos que estaba justo dejando dejando las las instalaciones dejando la prisión por la cual la habían detenido inicialmente atención con toda esta maraña con todos estos acontecimientos que se están registrando en Veracruz porque no nada más enrarece el tema electoral como lo dice el mismo gobernador sino pone en duda el trabajo hasta de las mismas autoridades estatales no nada más las municipales sino también de las estatales y lo he venido señalando en los últimos días sobre todo por una gran cantidad de acontecimientos de este tipo que estamos teniendo o una de varias o los policías están mal capacitados o los policías detienen a inocentes o los policías hacen violaciones al debido proceso que permiten la liberación de culpables que es lo que está pasando en Veracruz bueno te invito a que te suscribas y a que me sigas a que actives la campana de notificaciones porque estaré informando al respecto tanto en Veracruz como evidentemente en el resto del país y no olvides como siempre reventar el botón de like nos vemos al rato 10 y media 11 de la noche 12 de la noche